Esta es la orden de los de primera comunión, lista para entregar. La vez pasada se me pasó y no saqué video, hemos estado haciendo bastantes órdenes. Esos son los de niña, los de niño ya se me terminó el blanco, pero voy a ver si lo puedo volver a conseguir. La tarjetita personalizada. Pues ya saben, órdenes 773-588-0459, estamos al norte de Chicago y estamos también en el sur, en el subprograma, en el local 244. Pues listos para entregar. Gracias.